Yo no soy pa' fier de sa, o sea, no estoy orgulloso de esto, pero de otras cosas sí, ¿eh? Por ejemplo, no nos parecemos a la fauna que perrea por esas televisiones. Que vaya, vaya, como dicen en Centroamérica, vaya perraje que hay por ahí, ¿eh? A Lumpen, en Centroamérica, le llaman el perraje. Y en Andalucía dicen forraje. Forraje, bueno, también, y para, bueno, bueno, Rosario Baro, Rosauro, perdón, digo Rosario, Rosauro, que yo además lo tenía, lo tuve siempre por un golfillo. Yo recuerdo aquí cuando decíamos la gracia de quién eres, Rosauro. Yo creo que le di que hasta un artículo en su día, que entonces la pregunta era quién es Rosauro, efectivamente. O ya diríamos, señor Baro, ¿no? Sí, señor Baro. Creo que es Baro, que no sé si es la familia de Remedios Baro, la pintora española que vivió en México y que no murió allí, gran, gran pintora. Viene de Sevilla, no sé si... Su madre es Amalia Rodríguez, senadora de... diputada del Congreso por el Partido Socialista. Pues vaya. Y pariente lejano de Conde Pumpido era, Rosauro, ¿sí? Además. Bueno, se emparenta con lo peor. Bueno, eso no lo diges. Fue novio de Eugenia Martínez de Irujo, ¿verdad? Entre otras. Toda la fama, entre comillas. Ahí es donde sale. El guapo Rosauro rubio de Sevilla. Claro, de la pandillita de Javier Hidalgo. Viajes más hanses. Con el que hizo Pepe Cars y dieron un pelotazo. 158 millones de euros lo vendieron. Ahí empezó su imperio. ¿Con qué? Pepe Cars. Pepefón y Pepe Car. Ah, es verdad. Esos cochecitos que, caray, hay muchos, pero entonces era una revolución. Colate era el amigo Pobruso, ¿no? Yo siempre lo veía como Colate, pero, o sea, efectivamente, Colate era como el pobre, ¿no? El Pobruso, sí. Tuvo que casarse en México, ahí, vuelo, vuelito. Oye, yo estaba trabajando en una televisión de Miami, de esas que se llaman Buenos Días América o algo así. Es Colabordor, ¿verdad? Es tertuliano. Y es tertuliano y, además, ha espabilado, porque yo recuerdo Colate cuando al principio... Hombre, por fin ha espabilado. Yo recuerdo Colate cuando salía también con Eugenia, porque Eugenia, la verdad es que ha lanzado a muchos, ¿eh? Eugenia. Eugenia, hay una factoría ex de Eugenia. Lo de la madre es la historia de España, pero esta es, como mínimo, la historia de la mitad, ¿eh? Por eso, que Eugenia tiene también su serie. Porque era muy joven, Eugenia. Bueno. Claro. Pero Colate... Oye, hay gente joven que tiene el mismo novio de joven todas las mujeres. Y que no tienen incluso. Pero que cuando son joven, pues son más alegres, más... Por cierto, nuestra tamilún, Tamara, dijo ayer y ha pasado inadvertido que ha rechazado, dijo Isabel, su madre, que ha rechazado dos ofertas de matrimonio. Es que la gente no... De matrimonio. De matrimonio. Y dice, pero pobre Albert, pero si aquí en casa estuvo con su novia. De entonces, claro. Y Tamara, pero si sola es hola y adiós, lo conoce. Que es muy de Isabel. De hola y adiós. Dice, pero si ella... Pero si lo que no es ese casa, dos veces, ha tenido dos ofertas que ha rechazado, que no, al final no ha querido. ¿Y quién puede ser, entonces? Pues como no sea aquel italiano, Tomaso, con el que estuvo viviendo en Madrid. Y hubo otro después también. Y el que fue a la boda de los Alba, que firma como imaginaciones en Instagram. No, pero Enrique Solís no le pidió matrimonio. Eh, eh. No, no. Pero fueron novios formales. Salieron, tuvieron ahí una relación complicada. Tamara tiene, no sé, si 12 o 13 años, o 10, bueno, los que sea, más mayor que Enrique. Aquel famoso reportaje que le espiaran en una finca de Griñón, y Enrique era la época... Oye, pues a una finca, la verdad. Complicado pillar. A una finca, si vas a una finca, no vas a dar. Sí, pero le espiaron por Extremadura, por Toledo, no recuerdo. Yo, para mí, que no estaban vendimiendo, o sea, no. Pero todo es el momento en que te pillan. Antes decíamos, colate como espabilado, y a Enrique Solís le pasó lo mismo. Bueno, esos momentos eran chicos que lo pasaban fatal, que se tomaban... Yo recuerdo, colate, que se tomaba dos lexatín por la mañana, porque tenía a los fotógrafos donde tenía la moto aparcada. Y es que lo pasaba, se agobiaba, bueno, con el lexatín todo el día, porque se ponía muy nervioso, le daba mucho estrés. Enrique, cuando salió aquello... Antes de Paulina. Claro, claro, en la época de Eugenia. Ah, bueno, pues anda que salió con Paulina. Y luego mira dónde acabó. Eso es salir de Guatemala y caer en Guatepeor. Se curtió, ¿no? Bueno, y tanto que se espabiló. Y ahora ya no se toma el lexatín, ahora ya trabaja en la televisión. Y Enrique Solís, en la época que salía con Tamara, yo creo que también estaba muy estresado, me agobiado, porque cuando debutas en este mundo del corazón, y encima siendo pareja de alguien, se pasa muy mal. Luego ya, te acostumbras y hasta te divierte. Pero en esos momentos, y yo con Tamara no creo que le pidiera matrimonio. Es más, yo creo que Tamara se quedó... Frustrada, ¿por qué no? Se quedó con cierta penita, porque esa relación no remató. ¿Y si a lo mejor él dijo que ella no, no estoy preparada? Oye, a lo mejor se lo pidió, ¿eh? No lo sé. Tampoco yo estoy en la intimidad. Es que alguien frágil con una chica, además se le ve que es un encanto. Tamara es una buenísima persona. Tamara es un amor de niña, de mujer. Pues oye, cuando estás así como agobiado por la vida, eres muy joven, no sabes tal... Y una chica, chico, que oye, te levantas al lado de Tamara y dices, oye, el mundo está bien hecho. Y sobre todo sonríes, porque es una niña muy alegre y muy divertida. Pues oye, lo mismo una noche, vendimiando, oye, y si, y si... Y la otra, bueno, a lo mejor no lo vio seguro, dice, no, no, yo creo que esto no lo tenemos que pensar, gracias, pero no, ya hablaremos dentro de un tiempo, sigamos así, estamos bien así. Ese momento de estamos bien así, que acaba con cualquier futuro, terrible. Y eso existió. Otra cosa es que... Pues Rosauro, ya te digo, es de esa pandilita de Hidalgo, de Eugenia Silva, que hace poco además les ha llevado de gelete, nieto, si no me equivoco, que se han ido todos a pasar ahí a un país caribeño la noche vieja. En la República Dominicana, la Navidad, la han pasado en un hotel nuevo de los Hidalgo, en alguna promoción turística de los Hidalgo, porque han ido toda la pandilla, hasta los Matamoros, hasta Kiko con su hija. ¿Qué me dices? También. Ah, que están en ese grupo. También, en ese mismo resort. Todavía no existía Cristina. Claro. El pobruso ya es la hora. No, Colate ya no es pobruso, Colate ya está colocado. Bueno, vamos a ver, o sea, lo que te pagan en Miami por una tertulia matinal, no es para colocarte. ¿Y no daba clases de yoga también? Hace... Eso sí. Yo creo que en el centro, si está en Miami, lo hará en el centro de Nacho, Cano, que tiene un centro de Bikram yoga en Miami. Y ha abierto muchos por Estados Unidos. Me parece fabuloso. Nacho, Cano, todo lo que toca lo convierte en oro el tío. Realmente, hace falta ser un genio para que en Miami, que sudas antes de levantarte, que vayas a sudar y pagues por ello. Y el Bikram. O sea, eso es una cosa... Pero vamos a ver, si basta pasear. Se dice que es que el Bikram hay que sudar, hay que tal... Bueno, pues tú coges, te vas de Key Biscayne a Miami Beach y cuando llegas pesas 3 kilos menos, has sudado hasta, no sé, los sueños de Shiva. Tienes los brazos, ya no sabes dónde los tienes, llegas y te recoge una escombrera, cualquier cosa. Pero, bueno, pues consigue que la gente pague por sudar. Y todos los celebrities, como dicen ahí, ya creo que ha abierto en más sitios. No sé si en Los Ángeles, en Nueva York. Debe ser, mira, los pobres sudan gratis. Pero la gente de Posible sudamos para... Ahora, se ha contenido Colate a la hora de hablar de Paulina. No ha dicho nunca un algo demasiado... Ahí lo que hay es un niño. Lo que hay es un niño. Hoy lo vimos en los tribunales, a los dos. Pero no hablando... Que ya estuvo muy mal, por cierto. Pero ahí debió haber un... Al final, tiene que haber un contrato. Pero es muy difícil tener a Paulina toda la vida ligada a ti, ¿eh? No, y casi un día debe ser difícil. Que Susana dos amantes sí que las pió contra Colate. Sí que habló mal de él en su día. Pues Rosauro está casado con Amaya Salamanca, Federico, una de las actrices guapas. No, no están casados. Tienen tres hijos, pero no han decidido pasar por el altar, por el juzgado, ni por el notario. Y hace poco fue noticia porque él se había comprado... Ellos se habían comprado un palacete en Sevilla, en el centro. Todo el mundo pensaba que era para hacerse un hotel, pero no es para hacerse un palacete. Para vivir en un palacete. Porque están... Bueno, que le salen los millones. Efectivamente. Tienen aquí casa en La Moraleja. ¿Rosauro qué era? Quiero decir, si este chico tiene estas licencias, no estamos hablando de una ilegalidad. No. Como para que pongan tu cara guante en ningún sitio. No, no, si lo ilegal son los que lo ponen. Los ilegales son, lo que me llama hoy Emilia de Andaluz, los chantaxistas. Que son chantaxistas. ¿Pero quién se han creído estos tíos? Pero si además los propios tíos que tienen a lo mejor nueve o quince licencias de taxi, tienen veinte de Cabify y treinta de Uber. Si son los mismos. Si son mafias. Lo que tendría que regular el gobierno es que nadie, ni Rosauro ni nadie, pudiera tener miles de licencias. Porque si los tiene todas en Málaga, pueden subir los precios artificialmente. Tienen que garantizar que haya competencia y ya. Y no que haya un mercado negro de licencias tampoco. Que es lo que ha habido siempre por la corrupción de los ayuntamientos. Y las licencias que se daban gratis pagando unas tasas, resulta que creo que pueden costarte hasta doscientos mil euros. Hasta ciento cincuenta mil euros. En Madrid, un piso. Un piso. Y dice, bueno, lo han pagado y tal. Primero, no haberlo pagado. Pero segundo, Cabify ha ofrecido comprar esas licencias a ciento cincuenta mil euros negociables por licencia. Cógelo. Porque además, después de esto, el descrédito del taxi es tal que, vamos, si yo fuera dueño de una licencia y me hubiera gustado doscientos mil, cogía ciento cincuenta mil ahora mismo y pedía trabajo en Cabify. Había de un informe leído en ABC que dentro de pocos años ya están los coches automáticos. Sí, automáticos. Autómatas. Perdona, los patinetes, los patinetes ya hay, están trabajando, además, bueno, es que están desarrollados. Sabes que ahora el gran problema es qué haces con el patinete. Es decir, el patinete a mí me da rebeluz. Con el patinete me parece una imprudencia a mí de la calle, vamos. Pero patinete, motos, bicicletas, scooters, etcétera. El problema es qué haces luego con él. Bueno, estos son inteligentes y vuelven, son eléctricos, vuelven solos, vuelven solos a cargarse. Oye, eso lo hace. Pues eso, pues lo mismo. Los inteligentes se cargan solos. Pero claro, imagínate, esto ya existe. O sea, no es que lo van a inventar, no es Julio Verne, no, ya existe. Pero los coches igual. El único problema es la trayectoria. Pero volver al coche, devolver el coche, que en las ciudades modernas empieza a ser un problema con tanta zanoa peatonal y tanta leche. Oye, es que eso ya existe. Es cuestión de un año, de dos, de tres, depende. Pero está claro que lo que ha sido ese sistema de vida se acaba. Total, que nos hemos enterado que Rosauro es un millonetis. Sí, sí, sí. Mira, tú. En fin. Para tanta fatiguita, Aegón. Oye, qué bien que la gente joven se hagan así. Pues sí, que gane dinero. Oye, que empezó de relaciones públicas en una discoteca de Sevilla. Se llamaba Antic. Y yo creo que empezó de relaciones públicas ahí. Fíjate qué diferencia con Matamoros. Oye, pues mira, Javier Calle Mora. Está en Omay. Javier Calle también. Javier Calle también ha empezado de relaciones públicas. A lo mejor es un Rosauro en cierres. Lo sé, lo sé. Pero todos somos coquillos. Eso no lo perdono. No, no. A mí yo creo que se ha portado muy mal con eso. Además, va muy rápido. Ayer colgaba él una foto en el hotel de Lisboa en el que han estado afeitándose frente al lavabo, desnudo de cintura para arriba. Así una foto. Claro, tú piensas. ¿Quién se la está haciendo? El novio de la niña del cordobés y de Vicky. Pero todo viene porque, según contaba ayer, Dani Carande y Charles, que además es un gran cantante de fados, parece que el presunto cuotidio pareja de Vicky es portugués. Y que están allí. ¿Ha estado, pero de Vicky o de la hermana de Vicky? No, no, de Vicky, de Vicky. Ah, muy bien tenía entendido que era la hermana. No, Vicky sí. Que era Rocío, la que tenía un novio portugués. Sí, y Vicky. Esto es un poquito provocar a Vicky, ¿no? Eso, yo tenía un amigo que decía, yo a las parejas, cuando las actrices, las famosas, decía, según cómo posee el acompañante que tenga, ya sé, entonces había los que llegaban a los fotocalls y se quitaban directamente y dejaban a la estrella que triunfara en solitario, y los que se ponían de ahí, y además, ¿sabes lo que hacían? Que ya lo sabíamos todos. Entonces no había Photoshop. Se ponían en medio para que no les pudiéramos cortar. Decían, nada de ponerme en un extremo, porque si me pongo en el extremo me cortáis. Me pongo en el medio entre dos y así no me cortan. Y lo hacían. O sea, eran especialistas en saber meterse en la foto. Porque se dice, me tomen todo. Y eso siempre salía en rana. O sea, que estoy ya posando con la toallita y el abdominal. Este, pero ve. Pero una relación es pública. A ver si fuese un modelo, corta jarena. Y que luego la foto la ha hecho Alba, lógicamente, ¿no? Su compañera de cuarto. No, pero si la publica para jorobar a Coqui. Y como todos somos Coqui, nos sentimos heridos. Este cuidadito cuando rompan. Este, ni un año. ¿Cuánto le dijimos? Un año. No hagáis el rappel, ¿eh? No, no, no. No, porque además entonces nos acordamos de... No, entonces fallamos. No, pero no tiene pinta de durar eso nada. Que dure mucho porque los que posan así luego igual quieren seguir posando. Este, claro que seguirá posando. Vamos, hombre. Bueno, recomendación a Egos Seguros de Salud para todas esas personas que estén pensando ahora cambiárselo. Bueno, que es lo fundamental. Porque el hipocondríaco, que llegamos a ciertas edades, mucha gente, y algunas que yo conozco, lo son casi profesionalmente. O sea, es que... Mario y yo. Claro. Bueno, es que estoy rodeado de gente hipocondríaca. Mario Tomás Cuesta, yo quiero decir. Sí, sí, anda, que tres patas formando. Para meternos en una sala y ponernos los tres la camisa de fuerza. Sí, sí, sí. Segunda opinión está bien, pero ¿y una tercera? Exactamente. Sí, porque, claro... Pero, y a mí me gusta la aplicación esa de, busco ahora mismo en Aegón cuál es el médico más cercano, ¿no? Otra cosa de hipocondriaco. En lugar de decirme, pasa algo, ¿dónde está el médico más próximo? Por si me pasa algo. Claro. Si buscas médico, te pasa, claro. Desde 39,95 euros al mes, en el 900, 177, 177, 900, 177, 177, es el seguro de salud completo de Aegón. Bueno, y vamos con otra cosa, y es que Sofía Suez, con que anda por ahí Valduenda, o sea, un poco tal, que dice Kiko Hernández, que sí, que es verdad, que estuvo con Kiko Matamoros, que eso de que es mi papá... Kiko lo sostiene desde el periodo. Kiko Hernández es el único que está quedando como tiene que quedar. Kiko, te mando un beso. Bueno, y luego que ha hablado Carmen Matutes de Álvaro Muñoz, es casi. Que también era de la pandillita de Rosauro, ¿o no? Yo creo que sí. Esto es otra facción. No, no, sí, sí, sí. Pero este es de los que... Sí, sí, sí. Pandillita Ibiza, sí. Sí. Ibiza, ¿no? Ibiza. Todos con todas, todas con todas. Marbella, Sevilla, Ibiza, sí. Sí, sí. Todos al final. Pero este no ha hecho negocios, ¿eh? No, bueno. Bueno, vive de... ¿Te parece poco el matrimonio? Este ha dado braguetazos, como se decía antiguamente. Sí, sí. Pero, bueno, tampoco le va mal, ¿eh? Con la Barbie Chavez acabó fatal. Con la Barbie Chavez acabó fatal, pero mientras duró, vivió como un jeque. Y además ahora la Barbie Chavez les van a congelar toda la pasta. O sea que a lo mejor va a tener que vender hasta la cola del caballo. Había el fin de semana en ABC un reportaje muy interesante sobre los jóvenes chavistas que viven en Madrid. Bolichicos, que les llaman, pero eso es con un poco de suerte. Los niños ricos. Todos lo que han comprado, expropiese. O sea, porque como ese es dinero que viene del narco, que lavan dinero. Pero, mira, el oro, el oro, ya el Banco de Inglaterra ha congelado el oro de Venezuela, a petición de Estados Unidos. El petróleo lo van a congelar. Ya está puesto en marcha más Estados Unidos. Y las cuentas en Suiza y... Para bien, no, eso también se congela. ¿O en las Islas Caimán? No, 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 porque cuando tú reconoces un gobierno legítimo, ese dinero del Estado es del gobierno legítimo. Por eso es tan importante en el conocimiento de Guaidó. Si la Unión Europea reconoce que va a tener que hacer arrastras y mal esta semana, al presidente legítimo, todos los fondos del Estado son de Guaidó. Y la vigilancia legal de lo que tengan y pueda ser delictivo es de Guaidó. Ayer decía Bertín, que lo escuché en un programa de televisión, que él siempre se ha mojado hasta el fondo con el tema de las mujeres de allí, conoce el tema muy bien y decía que está convencido que va a haber una masacre, que este señor no se va de ahí, por mucho que lo diga todas las potencias del mundo, que este se va matando. Chachescu intentó la masacre y lo juchilaron antes de que masacraron. Él va a intentarlo, ojalá que no. Vamos a ver, porque ha anunciado que saca a los militares a la calle. Cuidado, porque cuando salen los militares de los cuarteles nunca sabes a dónde van a parar. Y porque una cosa son los generales, que son narco generales, y de coronel para abajo están pasando hambre. Ayer nos contaba Cayetano Álvarez de Toledo que asaltaron, tres policías asaltaron en un coche. Son chavistas y tal y cual. Buscaban algo. Es que no tenemos comida. O sea, no buscan dólares ya. Tres hamburguesas. Y no solamente les dejaron ir, sino que les besaron. O sea, si se vende la policía por una hamburguesa, imagínate para arriba, como para ponerse a masacrar, y luego que llega el ejército de Brasil, el de Colombia o el de Estados Unidos. Cuidadín, ¿eh? Ojalá, ojalá, pero vamos, él estaba muy preocupado porque decía que este no se va porque lo diga el gobierno europeo, ni porque lo diga Trump, ni porque lo diga nadie. O porque hay un generalote que dice, yo ya tengo mi fortuna en Suiza, me la amnistían, pues te vas. Yo también. Eso es, en fin. Que se quede allí será porque no tiene para volver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¿Por qué y por qué? Si ya nadie, a nadie. Pero ¿cómo no le va a importar a nadie la vida privada de Sofía a su escuela? Bueno, ya ves, y la pública. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es verdad que está muy gris en Gran Hermano Bíblico. Está desdibujada, desubicada. Pues porque ella ha entrado como expareja del pesado de Albalá, porque es un pesado, y no se acaba de dibujar su personaje bien. Está, por una parte, que pasa de él, pero por otra parte, ella piensa, jo, si yo me hago la dura, voy a ser la mala del concurso, y este va de víctima, y este va de víctima, y va a ganar a mi costa, porque ya se sabe que siempre las víctimas ganan. Pero no, no, pero este es una víctima muy desagradable. Este es un pesado. Pero esta señora tampoco es Sofía Lore, ¿eh? Es que habláis de ella como si fuera... Esta señora no es nadie, no es nada. Uno de así, de las... De los realities, Carmen. Es una señora de reality. Bueno, hay alguna ministra... Hay alguna ministra... Mira, pues fíjate, Adriana Alastra, secretaria general del PSOE, de que a duras penas termine el bachillerato. O sea, es que aquí nos medimos con lo que nos medimos. O Begoña, que se ha hecho influencer ahora. ¿Quién? La señora presidenta, la primera dama, con la camiseta del female power en la pasarela Cibeles. Es algo que se llevó el año pasado, ¿no? Sí, mucho female, pero la contrata el Instituto de Empresa para que su marido, prevaricando que es gerundio, le regale un edificio en el centro de Madrid, que se lo acabará regalando. O sea, estaba en el front row. O por lo menos ahora ya... En el front row. Pero si cuando dijo que iba a África, dice, y he pensado... Esto no se lo he contado. Y además no se lo puedo contar, pero lo voy a contar. Es que he pensado, verás, he pensado ir un mes a Kenia. Y entonces, a partir de ahí... Entonces, claro, el Instituto de Empresa, que es una cosa muy seria, esto es un caso de corrupción, simplemente los socialistas se venden. Oye, pues vamos a ver si este Falconetti, por lo que va a durar, y conseguimos un edificio en el centro de Madrid, de la SEPI, que es lo que viene pidiendo el Instituto de Empresa, ni le dejan comprar, ni vender, no lo recalifican, en fin, que depende de un meso administrativo. Entonces van y contratan a Begoña como experta en África, porque se ve que una vez dio algo para el domo, o algo así. Y entonces dice, voy a poner en Kenia para que... Dice, ¿cómo que en Kenia? En Kenia, que es como está en el centro, y ya de Kenia, estando allí fija, voy a los distintos países y tal. Vamos a ver, o sea, vamos a ver, Begoña, o sea, Kenia, pues para los safaris, Kilimanjaro, tal, como Uganda, bien, Botsuana, elefante, pum, pum. Pero vamos, para lo que nosotros hacemos, que es promover carreras tecnológicas, tecnología punta, en países africanos, hombre, no. Nigeria, 100 millones de habitantes, redes de desarrollo, Guinea española, que ahora se está... Ah, Nigeria, no Kenia. No sabía ni dónde está. Bueno, es que no sabía, no sabe nada. ¿Pero qué vas a ver? Pero como dice la cumbia... La cumbia colombiana, ¿qué cultura va a tener si nacen los cartonales? O sea... No pasa nada, nadie dice nada, nadie le ha quitado ese cargo, no sigue manteniendo. No, pero ella es de una fatuidad, solo superada, igualada por el marido. Son dos fatus, Begoña y Falconetti. Pues yo creo que debe venir mucho por su antigua casa, porque cada dos por tres veo que hay gente vigila, haciendo, vamos, poligicía, de esta que te das cuenta que aunque vayan de paisanos, son policías, o sea, porque van tres en un coche, dos adelante y uno atrás, y están ahí siempre aparcados. O sea, que debe estar recogiendo la ropa de invierno, de verano. La de la derecha, ¿quién es que lleva una falda cortísima para su edad? Reyes Maroto. Ah, esta es la que dicen que pueden poner a hacer el ridículo en la alcaldía de Madrid. Reyes Maroto, conocía su casa a la hora de comer. Una del PSOE Maroto. Ah, del State by City, ¿de qué partido? De la PSOE. Sando con Begoña sería PSOE, pero vamos, podría ser Podemos o... Calviño, Begoña y Reyes Maroto, ayer que se pasearon por la casa de la Mercedes y dice Femal Power. ¿Cómo que Femal? O sea, Consorte Power, o sea... O por lo castellano. Es que todo cursi español, todo ortera español, tiene que serlo en inglés, porque si no, no sería cursi. Y eso es una gran ventaja, porque no se les notaría. Ya en el año 70 y... Me voy a equivocar de fecha, pero aproximadamente 74, John Waters, que ya existía el Femal Power, que no es de ayer. Quiero decir que esto desde hace varias décadas ya hizo su película Femal Trouble. Un poco en contestación. Esta además, debe ser un torbellino y un follón y un lío esta chica. Es como el marido. Tú le ves que no están contentos, que lo quieren ser todo, a cualquier precio, a cualquier hora, en cualquier momento, y que no tienen recursos intelectuales para nada, excepto la ambición. Se ve altos, guapos y tal, pocos espejos. Lo de Javier Calle, mira, lo verá Femal tal y va a decir, ¿ves? Te lo tengo dicho, Pedro. Este espejo es pequeño. Mira. Pedro, ponte una toalla y te vamos a afeitar. Eso es, eso es. Bueno, me creo que... que vamos a afeitar a papá. Qué horror. Bueno, que Suez Kun y Matamoros estuvieron. ¿Ves? Esta hubiera sido una buena pareja. De juego. Hombre, seguro. Duro lo que duro. Lo que sí ahora se confiesa, lo contaba Kiko Hernández y yo no sé si el otro Kiko y Mako que lo reconfirmaba, es que sí hubo tomate. Ellos coquetearon, jugaban a que no, a que había ahí pues una especie de, bueno, pues de juego de Lolita con un señor mayor y al final ni Lolita ni nada. Primero ella no tenía edad de Lolita. Bueno, pero ella ejercía más de Lolita, realmente no tenía edad de Lolita ya. No. Pero bueno, ejercía un poquito ese papel de mi pigmalión y no, de eso nada. Al final hubo lo que hubo, lo que pasa es que no... No hubo exclusiva. No, y que no hubo futuro, o sea, y que no hubo más que lo que hubo. Tampoco se esperaron las revistas en sacar repartido, ¿eh? Porque si se casó por las exclusivas cuando estaba con la otra... Pero es que él era el agraviado aquí y seguía con él, con Albalá. Hubiera sido unos... Pero Albalá nació para ser agraviado. Vamos a volver a ver esto que a los seguidores de los realities nos incomoda un poco, que es romper la cadena de silencio. Es decir, ahora que esto está alimentándose en la cadena, ¿van a contárselo a Albalá en alguna de las galas para que tenga argumentos, para que pueda defender los argumentos que él viene sosteniendo desde el primer día? Yo creo que son capaces de cualquier cosa. Y dinamizar un poquito la cosa que está un poco tristona. Cometer a Matamoros en la casa. Les acabas de dar una idea porque es verdad que eso... Una cena de esas que hacen privadas. ¿Sabes tú? A tres. Oh, por Dios. Ah, no, no. Tengo que verlo. Es que vi el otro día estaban poniendo tales guarradas que cambié de... Pues es que ahora hay un espacio que es una cena para dos que creíamos al principio que era para dos de los participantes. Pero no, no. Puede ser para un participante con un externo. Anda. Metieron a la madre de Sofía Suezcum a cenar con nuestro Ruth. El empotrador. Bueno, que además creo que estaba muy predispuesta, ¿no? Sí. Bueno, le dejó un tanga de recuerdo. Un tanga. Le dijo, te he traído un tanga de recuerdo. Pero después de... No, no. O sea, no fue como un toque fetichista, no para que se vaya haciendo a la idea. Creo que fue después de un momento en el que ella se le quedó un trozo de jamón en la muela y estuvo escarbando un rato largo hasta que al final ya como quien arranca una muela se quitó el palo luego. Pues bueno, oye, a cierta edad es un problema porque es tirar del aire. Es que te sale el puente y te sale... Tiene ningún nivel de cultura. Estás anonadada. Yo cuando... Es que además fue... Estaba viendo, no me acuerdo que... ¿Qué mañana le están dando a la juventud de ahora? Bueno, mañana, tarde y noche. ¿Qué mañana le estáis dando? No, pero el tejado. Veo al tejado fingiendo que hacía o haciendo no sé qué. Y luego a la otra, que es guapísima, una mujer muy guapa. Porque ahora... Mira que hay mujeres guapas en España. Pero más rara también con perro verde. Sí, sí, no. Con picada. Hombre, el material humano masculino es de un jaez que como no esté un poco perjudicado el femenino tampoco... Bueno, lo raro es lo de Irene Rosales y Paquirrin. Para mí es el misterio. Ni el Triángulo de las Bermudas ni nada. Para mí el misterio es que una Irene Rosales porque además se le nota que está enamorada de él. ¿Qué me dices? Salía una foto de Irene Rosales guapísima en la portada. Y no hace esas cosas de quitarse el trozo de jamón. Lo que contó ayer fue muy fuerte. Pero qué mal estuvo Kiko. Qué mal estuvo Kiko. Qué desagradable. Ahí se le dio... Al final, mira, parecía... Todos decíamos, Kiko, Kiko. Llegó Irene que se había ido dos o tres días de la casa. No decían el motivo que era de salud. De ayer llegó y delante de todo el mundo dijo me he ido porque he tenido un aborto natural. He tenido unos dolores horribles con una hemorragia. Me han llevado... Era muy poquito. Eran dos o tres semanas que... Sí, en dos o tres semanas no está claro si entró así o no entró. Por eso. Pero bueno, que psicológicamente tampoco es lo mismo eso que perder un aborto de seis meses. Pero tiene importancia porque si estuviera embarazada al entrar no debería haber hecho ejercicios. Claro, pero como no lo sabía. Claro. Esa es la cosa. Porque es que llevaba nada. O sea, pues debió ser el de despedida antes de entrar en la casa. Pero no es que él el que presumía de yo... Eso. Pero vamos a ver si con las tres mujeres que has tenido con las tres han tenido abortos al menos una o cuatro. Las dos que hablaron el otro día con Tamara y con Techi tuvo abortos. Con Jessica Bueno el primer embarazo se malogó. ¿Con todas? ¿Y ahora con esta? Con esta niña que ya tiene dos hijas Ya son cuatro. También. Cuatro que sepamos. Pero el que dorpe y que fuera de lugar estuvo. Y ella no se lo toma en cuenta y le llena de besos. Porque le conoce, Bea. Porque debe ser así siempre. El día a día con Kiko Rivera debe ser esa magia y ese poema en la nevera. Debe ser que tiene algún pecado en una vida anterior. Debe ser víbora o algo así y lo está purgando porque no lo entiendo. En fin, vámonos a Gáez que nos recuperen el oído o que por lo menos nos ayuden en la tarea y además con grandísimos descuentos que van hasta el 40% hasta el 15 de febrero en audífonos. Llamen al 937 40 47 lo repito 937 40 47 y pregunten por los descuentos de Gáez y sobre todo por su centro más cercano porque están distribuidos por toda la península. Mira, yo creo que lo de Anabel Pantoja es eso. O sea, hay un problema otorrinolaringológico que se le ha trastornado ahí. ¿Ha sido ingresada de urgencias y no se sabe por qué? ¿Por qué la han ingresado? Jara, Anabel. A mí no me pasaba nada. Yo no he tenido nada. Pero vamos a ver, Ana, pero si te han ingresado. Que me he sido mentira. Pero si tenemos el dato. Kiko, bombazo. Tenemos aquí el papel de urgencias de la clínica. Que tenía un callo y me dolía. En las cuerdas vocales. Pero Ana, a ver. De tanto hablar. De unos zapatos nuevos. Ah, mira tú. Fíjate qué mala es la gente. Como decía Imperio de Argentina. Qué mala es la gente. Qué mala es la gente. Qué mala, qué mala. Decía y Menganito. Ay, pobre que ha muerto. Y dice, no, no, vive. Ahí sí. ¿Ves? Qué mala es la gente. Y decían de otro. Y Menganita y tal. Pobre que murió. No, no, vive, vive. Ay, sí, ¿ves? Qué mala es la gente. A todos los que le citaron los mató. Que la culpa era de la gente. Bueno, hagamos pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Bueno, vamos a ver. Estamos a punto de un acontecimiento planetario que es que de nuevo aparezca Chabelita con un hombre. Pero con policía o sin policía. Como decía la Ocaña en Barcelona. Decía, bueno, hay hombres, ¿no? Pero luego hay hombres. Los hombres. Yo no sé cómo calificarlo. Ashraf. Porque Ashraf hay muchos que dicen que la peina, otros que no, que la cepilla. Entonces... Pero le gustan a ese tipo de chicos, ¿eh? No es la primera vez. Acuérdate con el... Sí, porque Alejandro Albalá también se decía que la peinaba y que no le daba poco. Pero bueno, lo que a mí, amigas de cercana, muy cercanas a él, porque siempre digo, bueno, pero al final todo esto del postureo, muy bien, pero aquí, ¿qué pasa luego? Y me dijo que no, que no, que por supuesto que sí. Y por supuesto que hay ahí, vamos, contacto físico continuo. Pero ella, ¿no os acordáis que dijimos que estaba intentando...? Bueno, es que la relación intelectual de ella con los hombres es de orden físico. Sí. O sea, no intercambia las obras escogidas, comentarios de Montaigne, o sea, básicamente es el roce. Cuanto más brutal, mejor. Pues con Ashraf está entregada. Otra cosa es lo que pase con Omar, porque Omar, que estos días, mientras ella estaba en Estambul con Ashraf, él se hacía fotos en su Instagram, así posando en un sofá con una pistola, así como en la mano. Todo esto pues se da para sus videoclips, raperos o lo que sea, no sé lo que es. También es rapero, ah, Omar, dice. Sí, Omar. Ah, Omar, sí, cualquier cosa. De cualquier cosa. No, Federico, ¿usted se ha fijado bien la mesa que tiene usted hoy? Hombre... Qué guapas somos todas, ¿eh? Es así, de su mecho. Mi jara, mi jara. No me gusta usar los similes taurinos, pero qué cambio de tercio más bueno. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque estamos hablando de algo que se refiere al conflicto de civilización. Claro, claro. Sí. Pero bueno, mientras ella está en Estambul con Ashraf, en Madrid con los amigos... Estudiando, porque iba a volver a estudiar, ¿os acordáis? No, se iba a instalar... Iba a dejar la televisión... Se iba a instalar en Sevilla, en el puerto, que es donde tiene una casa alquilada, que debe estar, vamos, a estrenar los sofás todavía. ¿Y eso quién lo...? No, los sofás probablemente no. Pero si no la pisa. No, yo no he dicho que la pise. Mira, pues a todo esto Isla sigue con su plan de pedir la custodia. ¿Y la Pantoja mantiene la petición del dinero? Y la Pantoja mantiene 50.000 euros que pide al padre de su nieto por la demanda que ya contamos aquí, por intermisión al honor. O sea, que se van a ver todos en los tribunales, pero es que yo creo que Chabelita, no sé, o está muy segura de que no se la van a quitar, o está haciendo méritos para que se la quiten. Porque cualquier otra madre se pondría nerviosa. Yo recuerdo a Alba Carrillo, cuando Fonsi también la lleva a los tribunales para pedir la custodia. Hombre, Alba se cuidó muy mucho en esos momentos, por lo menos, de sacar al niño en redes, de sacar porque ya había metido la pata. Y entonces, por lo menos, quiso rectificar. Pero es que yo aquí no veo que haya así como una preocupación. Yo la veo como un aerolito. Un recogimiento, ¿verdad? Como esa basura espacial, que es una enorme nave que fue una vez, que era alguna luz, pero está media apagada, y anda por ahí, perdió su órbita, y anda por ahí para que tropiece Clint Eastwood, o George Clooney y tal, que siempre de pronto dice, ¡ah, basura espacial! Pues algo así, es un cuerpo, no celeste, es terrestre, pero que vaga por ahí y tropieza con la cosa más insospechada. Yo cuando pregunto por el niño, la última vez que pregunté, me dijeron que estaba encantora con la abuela, que por eso entiendo que la abuela quiera tener aísla, porque al final, bueno, la abuela paterna y la abuela materna, porque al final estos niños de estas parejas tan jóvenes son los abuelos. No sé si he leído que doña Ana tiene una enfermedad muy avanzada, y una edad muy avanzada. Y además, pero a martes de la edad, muy mala. Sí, está malita, y está mayor, y todos están muy pendientes, menos la nieta, que tampoco... le debe preocupar mucho lo de la abuela. Esta, esta pasa de todo, a esta no le importa ni lo que pase en Venezuela. Eso que dice que no le habla a la abuela, pero qué educación tiene esta, como una persona con la edad que tiene, que sabe que en cualquier momento se puede ir. Es muy fría, es muy buena. Carmen, lo que vio en casa, que lo has dicho muchas veces, que ha visto ella en casa, ¿a quién ha querido su madre? Lo que se ve es lo que se... Se ha dejado querer por muchos y muchas, pero ha querido a alguien. Han bebé a su hija si la quiere, y además... Y a su madre. Y a su madre cuida, como pocas hijas cuidan a la madre. Pero en una familia, en una familia, tú lo que ves es que la gente se quiere. No que Menganito quiere a... Sino que la gente se quiere, la familia. Isabel a los suyos, a los de fuera no sé, pero a los suyos siempre ha sido... Preguntarle a María del Monte, en Carna Santos, en Para Descanse. No, no, esos eran la familia. Dulce decía, cuando éramos las tres, éramos una familia. No, no. Yo creo que aquí van más a golpe de sangre que de familias con fecha de caducidad. Pero al final, para educar, tienes que tener un ámbito de afecto que es el de la familia. La familia no es una persona. Hablando de familias, hay que felicitar ayer, ayer creo, sí, que fue el cumpleaños de Lucía, vosé 88, que me quedé muerta al leer la fecha. Y está viajando, pero no solamente a México, a Italia cada dos por tres, viviendo en un pueblo de Sogovia, que ahí sí que hace frío de... Sí, así se conserva. Observamos bien. O sea, que tiene una vitalidad y tiene 88. Sí, qué maravilla. Solo que vivía el torero, como le llamaba ya Dominguin, ahora... Bueno, vamos a ver. A ver, Elia, rebajas. Sí, 50% en deporte, que lo hemos dicho a primera hora y es verdad, la ropa deportiva es muy importante y tenemos Asics, New Balance, Boomerang, Puma, con un 50% de descuento. Así que ya sabéis, es el momento perfecto para equiparse con la mejor ropa deportiva y hacer ejercicio. Sí, sí, que es una de las tres... de los tres propósitos fijos de cada año. Inglés, ejercicio y dieta. Y dejar de fumar. Y dejar de fumar. Eso en el caso de los que fumen y tal, bueno, eso por supuesto. Yo no he fumado. Por supuesto. Ya, Sí. Pero que ha venido el día más triste del año, te lo he dicho, y es porque no se cumplen esos propósitos. Es que queda... Sí, sí, pero en realidad el día más triste es el 1 de febrero, cuando has visto que ha pasado el mes del impulso primero, y no has hecho nada. Y empieza a oler a primavera y no has cambiado nada. Y no has cambiado. Y dices, estamos en febrero y es que ni he enchufado la cinta. Madre mía. Es que el tiempo... Oye, es que el tiempo vuela. Es que se me va en las semanas y no me entero. Sí, señor. Claro, te mueves tanto que no paras. Oye, pero no se le nota. Oye, ¿cómo está nuestro Mario? Es verdad. Igual dentro de la segunda fase. Es decir, aquella fase aguda remitió y está en la segunda fase que es el dolor constante intentando eliminar los medicamentos sin poder y con la fase de rehabilitación que es lo que le han mandado. Esas cosas. Y haciendo oídos sordos a lo que todos le decimos porque dice que ya está bien, que va a seguir una indicación de un médico y que si no le va bien ya buscará otra indicación. Pero que todos a la vez, todos tenemos un remedio para él y él lo que quiere es estar tranquilo y terminar el libro. Es muy inteligente esa posibilidad. Me parece muy bien lo que ha hecho Mario. Pues yo. Mario, lo único que tiene que hacer Mario en la vida es obedecer a esta mujer. Claro, claro. Eso es todo lo demás. ¿Y te obedece? No. Que tú no eres médico. No me obedece. Que no es médico. Hay que hacer caso a los médicos. Vas a conocer al paciente mejor. Hasta al forense hay que hacer caso. Al forense, claro, a burro muerto la cebada al rabo. Hombre, por favor. Mario no puede porque él sabe que si ella quiere hace lo que quiera. Vamos a ver si es un ente benéfico. Si era que mandes a Alaska. Es un ente benéfico. No. Eso pensaba yo. Si Mario es como un niño pequeño. Sí, sí, un niño pequeño. Menudo gas. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a las noticias. Luego, atención, porque viene la subdirectora de Telva, Lucía Francesc, que han hecho un desfile exclusivo, Jorge Vázquez, para Telva. Y nos va a contar el número que preparan, etcétera, etcétera. Sí, que luego además es un avance de lo que se ha podido ver en la Mercedes Benz Fashion Week. Exactamente. Porque no solo Alba Díaz ha cautivado. Yo lo único que he visto en la Mercedes Benz ha sido Alba Díaz. Sí. No sabía que habían desfilado más. Pues ya ves, para Telva sí. Mira por dónde. A lo mejor en la clandestinidad.